Bueno, vamos a recibir con fuertísimas palmas, está con nosotros el médico veterinario, traumatólogo, de igual manera, de Clínica Veterinaria Cachorros, Juan Carlos Chacón. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Es contento, agradecerle por la invitación y compartir, compartir con los televidentes y enseñarles un poco más de cómo tener a nuestras mascotas y qué hacer ante emergencias, ¿no? Eso, eso es un punto muy importante, porque muchas veces nosotros estamos felices y contentos mientras la mascota está tranquila, pero ¿qué pasa si nos vamos a pasear? Porque es importante sacarlos a pasear y pasa un atropello. ¿Qué hacemos ante un atropello si atropellan a mi mascota? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Debemos tener en cuenta que esto es una emergencia, ¿ya? En primera instancia, el propietario generalmente comete el error de llamar o escribir al médico, al veterinario, ¿qué hago, doctor? Acaban de atropellar a mi perro, dicen. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es, lo primero, inmovilizar al animalito, que no se mueva mucho. Que no se mueva. Ponerlo abruptamente, ponerle quizás un bozal. ¿Por qué? Porque el animalito puede morder. ¿Del dolor? Por dolor. Claro. Por dolor y con mucho cuidado. Hay gente que tiene el conocimiento mínimo y los traen debajo de una pizarra esas pequeñas de acrílico o bajo una sábana y los trasladan hacia el veterinario, ¿no? No pierdan el tiempo llamando al médico, doctor, ¿qué hago, qué le doy, cómo hago? No, no, es una emergencia. Tenemos que actuar rápidamente. Deben recurrir a una clínica, a la clínica más cercana al médico de confianza. Correcto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, corazones, lo están escuchando, es no desesperarnos, número uno, y ponerlo en una pizarra, en algo que lo podamos mantener estable, ¿no? Y llevarlo automáticamente a la veterinaria más cercana. Y, de hecho, tiene que ser la clínica veterinaria Cachorros. Así tiene que ser. Claro. Ahora, cuéntanos, Juan Carlos, si hablamos del porcentaje de perritos con fracturas en los huesos por atropellos que visitan la clínica. Bueno, la estadística es estadística propia, ¿ya? Nosotros manejamos un protocolo de emergencia primero y luego vemos, estabilizamos al animalito y luego vemos qué tipo de fracturas tiene. Generalmente, los animalitos cuando vienen atropellados vienen politraumatizados, tienen muchas fracturas, ¿no? A veces el 50 o 70% de animales vienen con fracturas de huesos largos, como puede ser fractura del fémur, húmero, radio, tibipo, peroné. El otro 30% o el 20% viene con problemas de columna, con fracturas en la columna, con luxaciones vertebrales. Y un porcentaje de 5 al 10% viene con problemas neurológicos centrales, con problemas en la cabeza, con los famosos TEC, ¿no? Con traumatismos encefalocranianos. Y ahora nosotros tenemos dos de esos animalitos internados en la veterinaria. Es un gato y un chihuahua que han sido atropellados y han tenido problemas neurológicos. Entonces, están y están saliendo bien. Ya han sido operados, están correctamente estabilizados. Vale reconocer, Juan Carlos Chacón, reconocer un poco tu recorrido o trayectoria de educación y preparación para las atenciones, justamente en estos tipos, ¿no? Porque una cosa es, pues, de repente, un poquito la gripe o qué sé yo, pero en cuestión de huesos y todo, yo quisiera que tú le puedas informar un poco a la gente, un poquito de los estudios que tú vienes realizando y sigues realizando. Bueno, yo tengo una prescripción en una universidad local, Juan Cayo. Tengo cursos de posgrado y especialidades en solo traumatología en animales menores, en perros y en gatos. Me gusta la traumatología, he estado en Cuba haciendo un curso de cirugía, tejidos blandos y ortopedia. En Ecuador he hecho un curso de ortopedia en caninos y en Argentina he hecho traumatología y ortopedia por dos meses. Ahora, en este mes, tengo también la posibilidad de viajar a Panamá a hacer un curso de neurocirugía. Entonces, esto se debe a que, a un requerimiento, a las necesidades que tiene la población huancaina, ¿no? Porque hace muchos años atrás no se podían tratar de la manera que se viene tratando ahora, ¿no? Hay colegas que se están preparando también y mucho, y entonces estamos en un mundo competitivo. Y ante la competencia nosotros debemos de prepararnos más y más y más. De qué manera. Y quién es el beneficiado, el público, ¿no? Los clientes, en este caso mis pacientes, mis perritos y mis gatos. Correcto. Nuestras mascotitas que de hecho te acompañan, te dan bastante cariño. Cada vez que llegas a casa te mueven la colita. Estamos súper felices, pero hay que cuidarlos. Porque, por ejemplo, hay un mito, Juan Carlos, en este caso. El mito de que un politraumatismo, por ejemplo, con un politraumatismo sufren demasiado. ¿Eso es cierto? De cierta manera sí, pero la tecnología ha avanzado tanto que un animalito con politraumatizado, o sea, ¿qué es esto? Con varias fracturas en el cuerpo. Varias fracturas en el cuerpo. He tenido pacientes que han tenido fracturas en las cuatro extremidades. Ay. Y los propietarios vienen desesperados. Doctor, mejor hazle la eutanasia. Le digo, señor, ¿usted quiere que le haga la eutanasia porque piensa que está sufriendo o porque va a gastar mucho? Y me dice, no, doctor, la verdad yo gastaría un montón, pero pienso que está sufriendo. Como le digo, la tecnología ha avanzado tanto que nosotros podemos controlar el dolor. Podemos darle calidad durante esos momentos de dolor. Hay fármacos muy potentes, ¿no? Que la medicina nos permite utilizar. Hay sintéticos, analgésicos muy fuertes como el tramadol, o también opiáceos sintéticos que a nosotros nos permiten utilizar bajo restricción, pero lo utilizamos. Entonces, un animalito operado con tres o cuatro fracturas, incluso si la cirugía es correcta, si el procedimiento es bueno, lo vamos a tener reincorporado incluso en tres días post quirúrgico. Hasta se para. Pero si aún así no se llegaran a parar de inmediato, el protocolo de tratamiento en un perro se recupera rapidísimo. Si es adulto en dos meses. Mucho más que en una persona. Sí, sí, sí. En una persona estamos dos, tres meses tirados. Sí, hasta seis meses. Pero si un animalito es joven, cachorro, suelda una fractura, un cachorro en quince días puede tener el hueso consolidado. Entonces, no nos metamos ese problema en la cabeza que mi perrito está sufriendo. Porque en Huancay hay muy buenos médicos, médicos preparados para afrontar este tipo de problemas. Solo hay que saberlos utilizar bien y por favor confíen en su médico que tienen que hacer operar a sus animalitos. Juan Carlos, realmente algo importantísimo, un tema muy importante. Y también recalcar, entonces cuando nuestras mascotas tienen fracturas o tienen atropellos, accidentes, se caen, qué sé yo. Hay solución, hay arreglo. Sí, sí, sí. Entonces no irnos directamente a la eutanasia, ¿no? No. Al matarlos, básicamente. Sí, yo tengo esto, ¿no? Del que mucha gente, muchos colegas me derivan pacientes. Y vienen con eso, ¿no? Generalmente ya derivan porque ya no pueden o porque el caso es bien complicado, ¿no? Y me llegan los pacientes con las ganas de hacer dormir al perrito. Doctor, le digo, ¿y si yo lo curo y si lo hago para...? Y las personas se quedan sorprendidas al tercer o cuarto día que cuando sus animalitos llegan a parar por lo menos de lo que estaban echados, ¿no? Con tres o cuatro fracturas, como le digo, vienen perros fracturados, las cuatro extremidades. Y los propietarios al ver que se paran el tercer día, uy, dicen que están contentos y eso se hace una cadena. Yo quiero agradecer desde aquí en tu programa, gracias a todos mis pacientes, mis clientes por recomendarme. Yo siempre estoy muy agradecido y gracias sobre todo a Dios por toda la bendición que me da. ¡Qué fabuloso! Esto tenemos que compartirlo, Juan Carlos Chacón, de la Clínica Veterinaria Cachorros. ¿Dónde ubicamos la clínica? Tenemos tres sedes. Sí, la sede, el local más equipado, tenemos nosotros ecógrafo, equipo de rayos X, laboratorio clínico, lugar de internado, fisioterapia y todo eso está en Avenida Atalaya, 1443, por registros públicos o por el expiaje del TAM. ¡Cónto! Ese es la principal. De ahí tenemos dos más. Sí, uno que está en Mariati y Huancabelica y otro que está en Ferrocarril Chávez, en las mismas esquinas. En las mismas esquinas. Clínica Veterinaria Cachorros, yo quisiera que le des una recomendación a cada una de las personas que tienen su mascotita en este momento o de repente están un poquito malitas. Sí, ya. Una recomendación y un súper descuento para ustedes, señora, señora que me está viendo, vacunen a sus animalitos. El único modo de prevenir enfermedades mortales como el distemperio y el parvovirus es vacunando. Entonces yo les voy a hacer un descuento del 30% en vacunas. ¡Buena! Entonces que es a 25 soles una vacuna completa. Entonces si vienen, vengo de parte del canal, entonces ahí tienen su descuento. ¡Bravísimo! Así que, corazones, vamos a vacunar a nuestras mascotas, vamos a cuidarlas, a que les hagan sus chequeitos, podemos llevarlos y enseñarnos, aparte que nos van a enseñar a poder tener bien a nuestras mascotas. Muchísimas gracias, vamos a tener más sorpresas con Clínica Veterinaria Cachorros aquí en la Casa 15, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, cómo no. Ok, ahora sí.